Informarle a la ciudadanía el Estado que en este momento se encuentra nuestro querido parque industrial, en donde todavía tenemos algunos problemas porque el catastro, un poco no está terminado la subdivisión y bueno, son problemas a veces burocráticos que cuestan un tiempo y cuestan a veces demasiada acción con técnicos para que te otorgan estos beneficios. Pero afortunadamente esto se va haciendo como lo están pidiendo ellos y bueno, esperemos que pronto poderlo terminar. En cuanto al resto de las cosas que realmente interesan, es decir, todos sabemos que la empresa, la senda industrial que está en este momento trabajando en el parque, está en una gran producción sobre todo de adoquines que tiene una gran demanda, así que hay que ver las playas llenas de adoquines que son los que están dispuestos por la mayoría de los pueblos cercanos y algunos para Villagolores. Esto le da un impulso bastante importante porque se ve mucha gente trabajando. En cuanto a la planta procesadora de papa, se ha solicitado un nuevo subsidio para poder concluirla, es decir, está a nivel de techo y lo demás está prácticamente con el techo y el piso, se culminaría una obra importantísima que ojalá venga a cubrir algo que los paperos y los productores de papa requieren, que sería procesar toda la papa o todo el sobrante de la papa o la papa que ellos destinen para poder hacer su producto, que en este momento vemos que cada día el gusto argentino un poco se está volcando a ese tipo de productos congelados y súper congelados que en alguna medida suplen los productos naturales que muchas veces es decir, está en la complicación por los tiempos de poderlos cocinar o de poder hacer otro tipo de trabajo. Así que bueno, ojalá esto se pueda dar pronto y llegue pronto el subsidio de la Nación y se pueda terminar eso y entregarse a los productores para que lo puedan poner en funcionamiento. Por otro lado, es decir, en el parque industrial ya afortunadamente una importante empresa zonal que es la empresa Regui ya ha culminado un galpón realmente de grandes dimensiones en donde ya está descargando sus productos y bueno, en cualquier momento se empiezan a producir. Es decir, que hay un gran avance, un productor que realmente le ha puesto muchísima dinámica y bueno, tuvimos juntos que saltar varios obstáculos porque empezar algo de cero en alguna parte nueva en donde todavía falta colocar la luz que necesita, falta colocar el agua que necesita, bueno, todos los requerimientos hay que irlos salvando y bueno, para que pueda poner en funcionamiento. Pero afortunadamente con la buena voluntad de ellos y bueno, y la buena voluntad de las empresas también que son las que en este momento están cumpliendo, hemos logrado que realmente esta empresa haya comenzado a funcionar. Por otra parte, la gran empresa que había tomado, que había comprado cuatro lotes en el parque de servicio, es decir, que prácticamente una hectárea, que es la empresa Sarmiento, una empresa muy grande de colectivos que funciona en casi toda la provincia de Córdoba, en donde va a tener el parque de mantenimiento y todo lo demás, es decir, hubo que hacer modificaciones y tuvo por algunos problemas internos que, ajenos a ellos, por la muerte de un familiar, tuvieron que lograr otras instancias decisivas de culminaciones judiciales, así que bueno, ahora pueden venir a empezar a trabajar, hemos limpiado el terreno, hemos tratado de nivelarse lo igual y creemos que de acuerdo a lo que ellos han dispuesto estar en los próximos días trabajando en un gran emprendimiento que es realmente importante, que es de mucho capital, que van a poner ahí para atender más de los de 200 colectivos que ellos tienen en este momento en movimiento. Y por otro lado, ha habido una empresa, una empresa nueva que también se ha acercado al parque de servicio, que es una empresa que hace todo lo que trabaja con miel, es decir, un productor, un mielero de otro lado, de otro lugar, pero que requiere un lugar acá, el cual ha adquirido ya y en donde va a hacer sus productos de miel, va a subdividir y bueno, va a trabajar sobre colmenas, sobre madera y sobre una serie de cosas relacionadas a la miel bastante importantes.